Buenas tardes, somos la agrupación folclórica Los Guasos de Alhue y pertenecemos a la Mesa de Folclor de Peñalolén. Sus actuales integrantes son Carolina Pizarro, Primera Voz y Bandero, Jorge Vidal, Voz y Guitarra, Octavio López, Voz y Percusión, Cristóbal Rivera, Pandero y ¿Quién les habla? Gonzalo Peña, Voz y Guitarra. A continuación interpretaremos la cueca Contigo Mi Amor que pertenece a la producción musical Pentagrama de Sueño. La chilena y si la digo con mucho corazón, porque más me enamoro cuando la bailo contigo Mi Amor. Y con esta cuñita el estilo de los Guasos de Alhue y pertenece. Cuando bailo la chilena contigo Mi Amor Se me olvidan los pesares contigo Mi Amor Se me olvidan los pesares contigo Mi Amor Más aún si es tu mirada con ella me voy A cruzar los siete mares con ella me voy Cuando bailo la chilena contigo Mi Amor Cuando bailas conmigo Viene un silencio El corazón tiqui tiqui Como el tormento Cuando bailas conmigo Cuando bailas conmigo Viene un silencio Trato un silencio así Que me envolviera De zapato y huija Yo no volviera Ténmele otra patita A la cuequita Contigo Mi Amor Finalizamos nuestra presentación agradeciendo a la Municipalidad de Peñalolén por esta gran iniciativa Recordamos a nuestros vecinos que debemos seguir cuidándonos de esta pandemia Hasta pronto Y muchas gracias El escudo La bandera De la patria Son emblemas